Con cariño para mi amada Bozorca, el ovelaje de Nelson García Bozorca, tierra mía, Bozorca, tierra hospitalaria Eres un sol, como tu gente, latina y valiente Bella y transparente, como agua de cristales durmientes Mar en vivo, en fauna y flora, huerto del sueño mi alma te llora Y hacen de ti, un paraíso ejemplar Bozorca, mi tierna obsesión, aposento de Dios Lejos de ti, no quiero vivir Y por mis hijos, lucharé Por verte surgir Mi amada Bozorca Eres tan bella Como te quiero Bozorca, puerto de aguas profundas Bozorca, tierra mía Bozorca, tierra hospitalaria Eres un sol, como tu gente, altiva y valiente Bella y transparente, como agua de cristales durmientes Mar en vivo, en fauna y flora, huerto del sueño mi alma te llora Y hacen de ti, un paraíso ejemplar Bozorca, mi tierna obsesión, aposento de Dios Lejos de ti, no quiero vivir Y por mis hijos, por verte surgir Mi amada Bozorca, eres tan bella Mi amada Bozorca, como te quiero Mi amada Bozorca, mi tierna obsesión, aposento de Dios Mi amada Bozorca, mi tierna obsesión, aposento de Dios